Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos y en esta ocasión vamos a estar viendo cómo conseguir a Pain Y ojo eh, ojo que tengo pruebas Pimba, mi primo, Lucas, server 72 Lleva un mes, solo un día más que mi servidor Entonces, como les dije, son 60 programas para conseguir a Pain ¿Cuánto se le abrió? A ver, a ver, a ver, a ver No, no voy a decir 60 Yo les comenté que en mi cuenta lo que hice fue abrir 30 de estos del cofre de sellos Hot Él se los guardó ¿Por qué? ¿Qué pasa? Él, o sea, un amigo nos dijo a los dos que guardáramos hasta el 50 porque era fácil ganar a Pain Abriendo 60 sellos, tú podías ganar a Pain O sea, la probabilidad es de 99 prácticamente Pon el 95 para no exagerar porque puede ser que en el 70 te venga Pain Él se los guardó Yo no, yo gasté 30 porque quería Tsunade o Shiraya de Yara y bueno, me tocó Baki Y que mi primo no tiene Baki, yo tengo Baki Chupen, chupen, yo tengo Baki Qué triste ¿Dónde está Baki? Ah, ni siquiera sé dónde está Acá está No gasten en este sello, por favor No gasten en este, gasten en este Aquí mi primo es el ejemplo, miren Se aguantó Y ahora ganó un Pain Y justo tiene un ojete el pibe Lucas, un saludo para el servidor 72 Ahora me fijo el nombre del clan del Es de agua, la pasiva de mi primo es de agua Va a romper este server Qué hijo de puta Qué hijo de puta Ay, qué emoción Yo me emociono Y la cuenta ni siquiera es mía Es la primera vez que entro y va a ser la única tal vez O si gana otro Pain O no sé Vamos a ver ahí Pero Imagínate si yo ganara Ah, Dios santo El clan, ¿cómo se llama? Luna Estelar Sí, grande Luna Estelar Grande Un saludo para Luna Estelar Del server 72 Y bueno Ahí tienen de ejemplo Y para probar esa teoría de 60 pergaminos Que se te viene un Pain Un fucking Pain De los 5 Pains Se te viene Pain O sea Menos este El senda celestial El principal El de los 5 O 6 No Está el senda espectral Senda celestial Bueno, está el senda celestial En fin Ese son 600 500 pergaminos Que se consigue A los 400 es Hashirama Pero a cada 60 Se te toca Pain Tienen ni idea De lo que es eso Dropear un Pain Qué ojete Qué cool Aunque no me gusta este Pain Es feo Pero Es Pain O sea, es Pain Aparte de la posición Cuando En batalla Sí es lindo Así La apariencia es feo Es más Más cool Usando acá En fin Tengo aquí Lo que quería decirles es Guárdense Esos sellos Hasta el 50 Un mes Menos de un mes Y consiguen 60 sellos Y ahora voy a estar subiendo un video De cómo conseguir sellos Gente Cómo conseguir sellos Dónde van a conseguir Y vamos a aprovechar este evento Que está ahora Para conseguir esos sellos Así que No olviden de darle like Suscribirse al canal Porque Para quedarse el tanto Ahora Se viene una racha de videos Mira Ya voy subiendo dos Y ahora se viene para el tercero Y voy a estar ahí A tope Para hacer que ustedes Ganen todo Y suban ese poder Como unos animales Ok Así que no olviden suscribirse Un saludo Para Lucas Del server 72 Nos vamos ahí Con los pains Así que aguantense No sean giles Como yo Sigan el ejemplo De mi primo Que se aguantó Hago más fuerte Del server 72 Miren ahí El ejemplo Para todos los pelotudos Que no se aguantan Qué horror